Bueno, muy buenos días, señor comisionado, al pueblo de Santana, Valle Colorado, San Francisco, Valle Grande, Pampichuela, Caspalá, he visto que han venido varios de las distintas localidades que forman parte de este valle, de este tan lindo valle. Señor Ministro Colo Risotti, señora Ministra Natalia Zarapura, Ministro de Cultura y Turismo, Seguridad, Gogi, Presidente de Vialidad, querida Tulia, mi compañera, Director de Lenacón, señores diputados provinciales, a los trabajadores y trabajadoras de Vialidad, a todos los que realmente han hecho y han forjado este logro y este sueño, como decía Gogi. Es verdad, hemos andado bastante estos valles, caminando a lomo de mula, andando por acá, llegando... Me acuerdo que esa vez, ese año que comenta el Colo, el camino llegaba hasta Abracenta y bajamos, salimos tipo 11 de la mañana, caminando, y llegamos a la una de la madrugada acá. Es la primera vez que veníamos, yo ya había subido, caminando, habíamos llegado a Valle Grande, el camino llegaba hasta ahí, no había camino todavía a Valle Colorado, y llegamos también caminando hasta acá, hasta Santana, un año antes. Y así después vinimos muchas veces, han habido gobernadores que han hecho un trabajo importante también, el gobernador Domínguez, Roberto Domínguez, fue uno de los que también arrancó con el camino desde Abracenta. Agustín Perazzi también, en oportunidad de ser gobernador, también hizo bastante para poder llegar, y nos tocó a nosotros algo que siempre que bajábamos a este trecho, que subíamos a este trecho, decían, no se puede, porque era imposible, era el tramo más difícil, más complicado, estos 20 kilómetros. Y como dice Gogi, nos sentamos en diciembre del 2015 a establecer y ajustar el plan vial, y dijimos, lo hacemos, lo hacemos al camino. Pero para eso había que recorrer todo un camino, todo un trecho largo, había primero que equipar a vialidad, no había nada en vialidad, nada literalmente, había pocas máquinas viejas. Compramos máquinas, invertimos 300 millones de pesos, lo primero que hicimos, y había un debate sobre el tema de las máquinas. Muchos nos decían, no, eso es de las empresas privadas, no puede el Estado comprar tantas máquinas, son unos locos ustedes, ¿por qué lo van a hacer? Y la verdad que necesitábamos un Estado presente, un Estado de pie, que estaba bastante caído. Lo mismo hicimos en seguridad con Ekel, hemos hecho en salud, primero con Mario Fiat, y después con el Bacha, Pablito Jure, que está acá. Equipar al Estado para que haya Estado. Si no hay Estado presente, no hay posibilidad de llegar a los pueblos, porque a las empresas se las contrata, y en verdad que las empresas no han dejado de trabajar en Cucuy. Y hoy tenemos un gran equipamiento, y ese equipamiento nos permitió, bueno, concretar sueños, y hace más de dos años que estamos trabajando. Y este tramo con muchos problemas, inclusive subiendo, porque venían dos frentes de trabajo, uno bajando de acá de Santana, y otro subiendo de Valle Colorado, nos dimos con un cementerio, así que tuvieron que participar gente de patrimonio, tuvieron que participar antropólogos, toda una cuestión que paramos la obra para ver y para redefinir el camino, la traza, y para seguir insistiendo y seguir trabajando. Y me acuerdo que con Gogi teníamos la discusión de la dinamita, Gogi, ¿no? Entonces yo le decía, che, hagamos este camino, pero es que hay que meter dinamita y es complicado. Y le hemos metido dinamita, porque había zona que teníamos que, lo que es todo, había creo que uno o dos trabajadores de Vialidad, que sabían manejar dinamita, no sé si los tenemos todavía, no hay que perder ese conocimiento. Se jubilaron, hay que tenerlos ahí, ¿no? Para que enseñen, porque es todo un saber y algo que necesitas para abrir caminos, en muchos casos. Porque después tenemos el camino de San Luca, hasta San Francisco, que lo tenemos que hacer también, que yo me comprometí. Y en Peñalta ahí tenemos que meterle dinamita, ahí va a haber que meterle fuerte. Acá está el comisionero de Pampichola, que dice, tenés que ir por Pampichuela. Porque claro, no puede, ¿cómo hacen para llevar los áridos? Es el problema acá. Es el problema acá, acá se vive con gran sacrificio y esfuerzo, así que acá el comisionado decía, vayan a Pampichuela, de paso ya pasa por el río y de paso nosotros podemos tener árido para seguir haciendo cosas. Si no el árido hay que traerlo del libertador o ir muy lejos a algún río para traer árido. Es difícil vivir acá. Por eso hay que seguir fortaleciendo al Estado y hay que seguir conectando a los pueblos para hacerles más fácil la vida, la vida fácil que tenemos en las ciudades grandes, en las áreas urbanas, donde a veces nos quejamos de cosas que acá no tienen y que nosotros sí tenemos. Y ese es el tema. Cómo garantizar igualdad y cómo llevar políticas públicas a todos los pueblos. Para eso hay que tener Estado presente. Y para eso hay que tener un gobierno presente, pero hay que tener Estado. Y tenemos realmente un gran equipo. Ahora hemos inaugurado hace dos días las recobas del Cabildo, que lo han hecho también los trabajadores de arquitectura. Estaba cayendo ya el Cabildo. Y lo pudimos levantar con gente nuestra, con trabajadores del Estado. Y a esto también lo han hecho trabajadores de vialidad. Y este camino realmente va a conectar y termina conformando uno de los circuitos más importantes turísticamente de la provincia. Diría el circuito, como decía recién Gogi, con los mejores paisajes y el circuito más intenso. Intenso en todo sentido. Por los pueblos que atraviesa, por la cultura, por obviamente el paisaje, pero además porque ya el camino nomás es una obra de arte. Es decir, todo el conjunto va a hacer que los turistas que vengan y esto que decía Gogi. No se puede dejar de ver estos paisajes y este camino por lo menos una vez en la vida. Y este es el desafío. Con los recaudos, obviamente, vamos a tener que mejorar la presencia en el camino del SAME, de las áreas de salud. Con muchas, obviamente, medidas de seguridad también en todo lo que es el trayecto. Pero hay que seguirlo haciendo y eso va a generar otras alternativas para la gente. Esto que te decían, a vos le deben haber dicho, a Lequel, a los que han venido ayer, que obviamente va a haber oportunidades porque van a pasar turistas acá. Hay una gente que está trabajando con un sistema de hoteles que se instalan algunos meses, un italiano, que yo le decía que lo haga acá en Santana, que hagan acá esa experiencia con un turismo top del mundo. Tenemos que traer la mayor cantidad de turistas posible. El año pasado han dejado 180 millones de dólares en Jujuy. En estos cuatro años de 20.000, tenemos 25.000 puestos de trabajo por el turismo. 5.000 puestos de trabajo más, entre formales e informales. El turismo trae progreso y desarrollo. Por eso... ...de unión, de que no hayan cortes de ruta, de que los que se quieran expresar lo hagan, pero respetando al otro, donde sigamos reafirmando la cultura del respeto y la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo. Este es el camino, ese es el rumbo que ha empezado a transitar Jujuy desde 2015, 15 que no vamos a frenar y no vamos a dar pasos para atrás. Y es la única posibilidad que tenemos de luchar y de progresar. Y esto lo saben los habitantes de este pueblo y lo sabemos los habitantes de la provincia. Pero es la lucha y la capacidad de organización que tenemos como pueblo y las reglas que nos autoimponemos como pueblo. Reglas de respeto, de cumplir con la ley, de mirarnos de otra manera, de garantizar la diversidad, de que está bien que pensemos diferente porque vivimos en una sociedad democrática y sería muy malo para nosotros que pensemos todo igual. pero que en ese marco del pensar diferente también haya respeto. Esas son las reglas que nos tenemos que autoimponer porque cortar rutas y agredir a los turistas como ha pasado en Iguazú. Esos dirigentes de organizaciones sociales que le pegaban a los turistas, esos turistas no vuelven más a Iguazú y no vuelven más a dejar plata a Iguazú. Y pegarle o agredir o generar ese tipo de conflictos es como pegarse un tiro en el pie. Es como autoagredirse. Por eso es que necesitamos mantener la paz, la cultura de la unión y seguir progresando. Y le decía a Daniel cómo íbamos con la conectividad. El año que viene vamos a tener 4G en estos pueblos. vamos a tener conectividad. Me acuerdo que veníamos y había que subirse al cerro ahí en San Francisco era la única conexión. Estábamos en San Francisco acá me mire el flaco porque había que subirse un cerrito donde por ahí enganchaba señal con personal. Después si tenía otra 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 empresa no podía no podía comunicarte. Había que subirse un cerro y ahí estaba y si te movía un poco no enganchabas. Es así. Así se vive acá. Por eso va a haber más posibilidades, va a haber más Estado presente y el año que viene vamos a tener acá conectividad, vamos a tener en Santana, vamos a tener en Valle Grande, en San Francisco, vamos a tener en Caspalá y el año que viene empiezo la ruta que hemos hecho por Alonso, que ya hemos llegado a Alonso, estamos ya en el Abra de Yala de Monte Carmelo, ¿sí, Gogi? Estamos en Quebrada Amarilla y vamos a venir desde ahí a Caspalá también, acá hay gente de Caspalá, vamos a hacer también, va a haber dos variantes, va a haber la variante por el Hornocal, Abra Senta para venir acá y va a haber la variante desde Huacalera por Alonso para venir a Caspalá directamente, porque ya me habían agarrado muchachos los amigos de Caspalá y me decían allá está llegando la gente de Caspalá, me decían de Caspalá pero gobernador si usted nos hace la conexión va a venir mucho turista porque como hay que desviarse a Caspalá uno puede venir directamente a Santana y para ir a Caspalá hay que desviarse y luego volver a retomar el camino. Así que el año que viene arrancamos con esa ruta y va a haber dos variantes los turistas van a poder recorrer llegar a Alonso y meterle a Caspalá y vía Caspalá llegar acá a Santana y después bajar y conectarse con las yungas realmente una experiencia fantástica eso es lo que tenemos que hacer y esto es lo que estamos logrando con este sueño que concretamos que no es un sueño nuestro es un sueño fundamentalmente de los pueblos de los que viven acá en el valle y que la verdad que es un gusto como gobernador llegar acá a inaugurar estos 20 kilómetros de camino sé cómo han tenido que trabajar hemos venido hemos hecho una pacha cuando estaban ahí en un tramo del camino vinimos estuvimos acompañándolo a los trabajadores así que felicitaciones a los que son los que han forjado esto que son los trabajadores vialidad para los que pido un fuerte aplauso y bueno Daniel a vos y a tu pueblo y a todos los pueblos de este departamento tan lindo que tenemos que hay que descubrirlo que hay que venir a verlo y que ya tenemos una ruta que conecta nada más ni nada menos que la quebrada patrimonio de la humanidad con el parque calilegua y con con el valle de San Francisco que es la yunga jujeña así que la verdad que un gusto felicitaciones gracias al pueblo que han atendido también a todos los trabajadores de vialidad han hecho han conformado en todo este tiempo una misma familia porque así es la gente de los valles son una misma familia se dan una mano en todo se ayudan en todo así que a seguir consolidando esta forma de vivir que es vivir en paz en unión de que nos pongamos codo a codo para resolver todos los problemas que tenemos y que tendremos en el futuro pero que sigamos apostando a esto a tener Estado presente a que haya gobierno no solo provincial sino de los municipios que estén al lado del pueblo y al lado de la gente ahí está llegando la gente de Caspalá un aplauso para la gente de Caspalá les decía amigos les decía amigos de Caspalá que el año que viene como ustedes ya saben ya muchos de ustedes han ido con Gogi con Conejo que no lo he visto y con Humberto ¿dónde anda Conejo? bien Conejo Humberto que ya han andado con Gogi y muchos vecinos de Caspalá marcando la traza por donde va a ir el camino el año que viene arrancamos con el camino que llegue desde ya la de Monte Carmelo a Caspalá amigos de Caspalá no van a quedar ahí en medio camino los turistas van a pasar van a tener que pasar por Caspalá para llegar acá a Santa Ana se lo merecen así que bueno a disfrutar de esto andar con precaución en todos estos caminos tranquilo no anden rápido no es cierto es que no anden rápido tómense todo el tiempo saquen fotos miren el paisaje y a disfrutar este camino muchísimas gracias felicitaciones a todos los que forjaron este hito gracias muchísimas gracias señor gobernador gracias